Comandante Ultra 1, UAV encima de tu ubicación. 1-1, solicito reconocimiento ya. Right here. We have a 1 right here. We can go for that one first. Let's go for that first. Let's go. Ultra 1, un colega fue abatido. Ultra 1, un colega fue abatido. Estás bajo fuego. Recarga, recarga. No. Espera. Ultra 1, UAV sin combustible, devuelta a la base. Ultra 1, puedes localizar los contratos con recompensa de efectivo en el mapa táctico. Uno de tus compañeros se unirá a otro pelotón. Ya me quitaron todo. Ya no quiero jugar. Te quitaron todo. Ultra 1, atención. Un escuadrón enemigo está bloqueando su ubicación. We're in the lobby, entonces. Un colega fue reasignado a otro pelotón. Ultra 1, confirmé. Acepta la, Trajan, acepta la. Operadores en tu área solicitan compañeros adicionales. It's not a bad film. Bad, is anyone going to remember it? Film. It. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacaste? No, fuck hell. ¿Ya? Ahí va una buena arma. En el sniper. Oye sí. Estoy aquí llevando un arma más o menos, bajera. Yo vengo a recoger, dije yo, pero no sabía que me iban a matar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos a DMZ. Explorar, saquear y asegurar información brindará acceso a misiones y objetivos. Las fuerzas locales opondrán resistencia y habrá otros operadores en la zona. Vamos, de una, de una, a matar a esa gente. Sienten el poder. Sienten el poder por la espalda. Ultra 1, amenaza enemiga moderada cerca de nuestra ubicación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me vieron. ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Suscríbete! ¡Saca! 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 ¡En el techo conmigo! ¡No! ¡Es que era otro! ¡Mígro! ¡Está para acá atrás! ¡Hola! Hola, está en el techo Ultra 1, un operador cerca de tu ubicación solicita asistencia médica Solicitando más integrantes en el techo Levantame entonces Si, si, ahorita, estás arriba, en el techo Si, hasta arriba, hasta arriba Ok, dale, vamos a ir Aquí va Si, ese es ahí Era la única solución Un operador cerca de tu ubicación Un operador cerca de tu violación Un operador cerca de tu enemigos Están bajo fuego Hey, um, Orange, did you have the go-in barkeeper? ¡Marcando auto-reanimación! Ultra-1, amenaza enemiga baja en la zona. Calisto aquí. Estoy de vuelta en la pelea. Yeah, I've seen my sniper. ¡No me dispares, Inutil! ¡No me dispares, Inutil! ¡No me dispares! Ultra-1, aquí el comandante. Asegura el sitio. Estamos adquiriendo la señal. ¡Hace una auto-reanimación! Está levantando dinero. Sí. Para comprar, me falta mil y algo para comprar un, aquí hay este, ¿cómo se llama? Y es vivo. Tiene un helicóptero de carga. ¿Dónde estás, dónde estás? Aquí en la tienda. Dos, ok, vale, vale, voy para allá. Cancela eso. Reconocimiento aquí. Ultra-1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. ¿Cómo? A ver que como? Un controlador de carga. Es como un controlador de carga. ¿Cómo? Nuevo, ¿cómo? Un controlador de carga. Ahí está. Un controlador de carga. Un controlador de carga. Un controlador de carga. Un cero o menos. Un controlador de carga. Ya no lo tengo Compre el otro Toma, toma, toma Saga, saga Saga, saga Compramos el otro No, 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 no soy ese Soy este, soy este Falta mil para comprar el otro Para comprar otro yo Ah, entonces te lo doy ULTRA 1, deposita dinero en un punto de entrega Para mejorar el tiempo de recarga Ok, estamos bien, estamos bien Ok, no hay un lado ULTRA 1, solicito reconocimiento ya Copiado, UAV en posición Reconocimiento en dinero Nadie cerca No, ya te di todo Atento, UAV retirándose de la zona ULTRA 1, la amenaza enemiga parece ser baja Tengo una pincha tarjeta ¿Tarjeta de qué? Fortaleza, están reambreados, cabrón Abro una y se meten como P*** hasta la verga, cabrón ULTRA 1, hay refuerzos hostiles Si, huele que son De esos que si te tumba un equipo Te van a robar todo Antes de pararte Así que cuidado Sí, sí, ándale Asco de bots Buitres, buitres Estos Uno, uno Solicito reconocimiento ya Copiado, UAV en posición Necesitas más dinero Porque Dos UAV avanzados Hay más jugadores Se la calma UAP con poco a combustible ¿Están uniéndose? Chaleco, chaleco Bastante Atención, el helicóptero de ataque está acercando a ubicación Hey, hey, jefe Jefe, jefe Jafet, Jafet, Jafet es un hombre Jafet, Jafet, como sea Y, ya ¿Dónde están los otros equipos, güey? Creo que no No me gustan Comandante a ULTRA 1 El UAV estableció una órbita Ambre, lo siento Alma o algo Lo siento muy fácil Así, cabrón Ultra 1 Perdimos el control del sitio de misiles Apoyo aéreo no disponible en la zona Nada, güey Ya que nos puso una ronda con cinco jugadores No, solo puso nueve Si no hay más, solo puso nueve Los tres primeros que murieron Ustedes y nosotros No, así pasó una vez Y bueno, venían a sentirnos caer Pero porque andaban Algún chaleco que no los detecta el UAV No, no lo detectamos No caído en el caja de armas Nada ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡Ultra 1, varios operadores han desaparecido en tu área! Sus últimas ubicaciones registradas están en el mapa táctico. Bueno, vamos. ¡Encontré un fuerte! ¡Ultra 1, el carroñero fue abatido en combate! ¡Asegura lo que descendiste! ¡No mames, si están bien hambrientos, güey! ¡Te digo que no es ese padre! ¡No, no vi ni la calavera dorada! ¡No, hombre! Dije, lo voy a traer, dije yo, loco. ¡Y placa! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Si es que! ¡Como que estuviéramos en África, loco! ¡Si, no mames! ¡Con compañeros así para que tienen enemigos, güey! ¡No, hombre! ¡Si, neta, no! ¡Saquemos la maleta! Antes que caer al suelo ya habían agarrado la calavera. ¡Si, no mames! ¡No! ¡Pero fácil! ¡Pobre carroñero se sintió, pero bien amenazado! ¡No mames, no! Mejor me voy hasta los calzones antes de que me los... ¡Ja, ja, 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 ja! Mi escudo humano le sirvieron a los que lleva con él. Hay un contrato de fortaleza aquí. ¡Ah, es donde va! RENVING Hard últimos meses lasлись encarradas por la acud stadium a demolirse a各 gobierno Atrologa. ¡Atención! La ubicación del objetivo es... ¡Ultra 1! ¡Marcamos un alma enemigo en el mapa táctico. ¡Asegura el contenido! ¡Enemigo en el área! ¡Otra 1! ¡Vienen refuerzos blindados, enemigos! ¡Enemigo en el área de cero, a la 2011 y a la 2011, ¡Biden! Está disparando, ¡Punse a llamar! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Punse! ¡Arma va a pasar por aquí! ¡Maldita! ¡Oye oye, calma! ¡Ven mirad! ¡No están disparando! ¡No! ¡No están disparando! ¡No están disparando! ¡No están disparando! ¡Sí, no están disparando! ¡Necesito munición de medio calibre! No te preocupes sobre mi vida Por eso Toma eso No hay un arma ahí No sé, puede ser que sí, pero no Ay, ya no está ni lag El que? Ultra 1, su platón está disperso Comandante a Ultra 1, la radiación se expande en el área Sugiero que vayas al punto de extracción Vamos a hacer No hay Agáralo, agáralo Que, 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 que No Uy, este lo voy a ocupar en la otra No hay No hay No hay No hay Ultra 1, la extracción va en camino ahora mismo. Ultra rápido, no habrá mucho margen. Dino 4 a Ultra 1, ya casi llegamos. Aseguren la zona. Dino 4, esperando en el punto de extracción. Apresúrense a llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cuidando! Desapare... ¡Va, dardo eléctrico! ¡Estoy cuidando! ¡Y una cosa chica argue! Trae salta Esta es un montón Gritando! Está desapareciendo no tryhard me sacaste no te creo y yo seguía jugando y te iba a decir no me vayas a sacar tryhard no me digas eso vámonos vámonos no que lo saque estaba bueno todavía vámonos de ánimo como yo tengo el mando pues ya había salido pero no estaba en la extracción conmigo no 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 me subí ni siquiera estaba cerca aquí te voy a dar un arma si querés no 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 te preocupes yo traigo no pero perdiste todo prácticamente mochila traje hasta las calzones como dijiste hasta los calzones te digo que hasta eso valieron no te apures ahorita ahorita no te preocupes no te preocupes hacer por favor ya y y que las las me